El municipio de Mexicanos se consideraba uno de los lugares con más hechos delictivos cometidos por grupos terroristas. Solo en el 2009 la tasa de homicidios era de 80 por cada 100 mil habitantes, mientras que en el 2022 fue de 6 por cada 100 mil habitantes, según el presidente Nayib Bukele. Pero solo en ese municipio para este 2023 se tienen expectativas positivas que encaminarán a El Salvador a convertirse en el país más seguro de América, reiteró el mandatario. Y en la tasa en el 2023 esperamos que esté abajo de dos homicidios por cada 100 mil habitantes, que nos convertiría no en el país más seguro de América Latina, sino en el país más seguro de América, superando a Canadá. Ya los jóvenes ya no son arrancados de su familia por el luto, por la muerte, por el asesinato, sino de que ahora tenemos la tranquilidad de que nuestros niños van a estar bien, de que nuestros jóvenes van a estar bien. En cuanto al régimen de excepción, dijo que la medida se va a mantener las veces que sea necesaria, y mencionó los casos de aquellas personas que han sido liberadas por comprobarse que no tienen vínculos con pandillas. Por eso hay más de 3 mil que han sido liberados y van a ser liberados todos, los inocentes. Pero los culpables van a ir a la cárcel y tienen que pagar. Es la única forma que vamos a lograr la paz, que se cumpla la ley, que se haga justicia. Y la justicia debe de ser para el que va a la cárcel, que tiene que pagar por la justicia, para el que sale porque es inocente, y principalmente para todos los salvadoreños que queremos vivir en paz. Estas declaraciones las brindó durante la inauguración de uno de los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades Cubos, ubicado en el reparto Santa Lucía, en Mexicanos. Debemos de trabajar para mejorar nuestro país, y para ser el país que soñamos, lo vamos a hacer con amigos, como ACNUR, como la Unión Europea, porque ellos nos están ayudando a trabajar, pero tenemos que hacerlo nosotros. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Nuestras labores de protección y de asistencia ayudan a las personas a restaurar pasados destruidos y construir futuros prometedores. El mandatario también presidió la inauguración de otro cubo en el reparto San José de Soyapango. De forma simultánea, también fueron inaugurados los cubos Enapopa, San Luis Talpa, Panchimalco y La Unión. Estefanía Enríquez, Telenoticia 21. Gracias. 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 Gracias.